Impresionante Ahí se va, mire que va, se va, se va Que impresionante Jimmy Jimmy, Jimmy, Jimmy Vamos a darle de comer al cocodrilo Vamos a ver si se acerca Compárenme Yeah Hey, we're gonna look here Yo Let's go No y The No, yeah Mamba Take care Yes No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.